Hombre, ¿qué pasa, Juanillo? ¿Qué haces? Hola, nada, mira, dando una vueltecita. Muy bien, ¿ya sabes que se acerca la Navidad? Sí, vaya que sí. ¿Y tú sabes que este año, fin de año, cae en viernes? Ajá, para mí me da igual. Mientras no caiga en viernes y trece. Hombre, Juan, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tocayo? Mira, aquí que estoy todo rayado, tío. ¿Y qué te pasa, tío? Pues, tío, me ha faltado lo justo para arrollar a mi suegra. ¿Qué pasa, que te fallan los frenos o qué? Qué va, tío. Lo que más fallaba ha sido el acelerador. Muy buena, dígame, ¿qué le pasa? Pues, verá, doctor, creo que tengo el estómago sucio. ¿Cómo que el estómago sucio? ¿Qué se basa usted o qué síntomas se notan? Pues, verá usted, doctor, cada vez que me pronto el estómago, la barriga me sale pelotilla. Hola, muy buena. Hola, muy buena, dígame. Pues, me ha dicho mi madre que le pregunte si ya salió el pan. Pues sí, ya salió el pan. ¿Y no sabe usted cuándo regresará? Es que me ha dicho que le lleve una barra. . . . . Gracias.